Muy buenos días, mi nombre es Arles Augustin Tavos Sánchez y me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon tenemos un único nivel donde podrás apoyar el canal y también podrás llevarte casi todos los equips que hemos venido trabajando en el canal ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Guller Engine si te interesa me puedes escribir al Instagram también me gustaría invitarte a suscribirte al canal de Miguel Luis Limón tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, icebergs en fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento si te gusta este tipo de contenido te invito a revisar y a suscribirte a su canal a mí en lo particular me fascina su contenido ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo ahora vamos a crear una serie temporal vamos a crear una serie temporal a partir de 1984 hasta la actualidad para eso vamos a utilizar imágenes Lanzac pues definimos primero como un tropón, una reserva tal y como la hemos hecho infinidad de veces desde que empezamos y ahora pues simplemente declaramos nuestra colección Lanzac 5 como vemos trabajamos con Lanzac 5 hacemos un filtro de 1985 hasta el 2012 más o menos donde termina de recolectarse Lanzac 5 de manera correcta hacemos el filterpong y justamente aquí utilizamos el map vamos a recorrer cada una de las imágenes de la colección para renombrar sus bandas seleccionamos las bandas que queremos renombrar pues simplemente la banda B1 le ponemos Bblue la banda B2, Bgreen, B3, Breg y así sustantivamente con cada una de las bandas esto hacemos con Lanzac 5 en Lanzac 8 también hacemos lo mismo no olvidar por ejemplo la banda BQA que va a ser muy importante en el momento de enmascarar la nube utilizamos Lanzac 8 también traemos la colección Lanzac 8 hacemos el mismo filtro sobre la reserva y traemos el map que renombramos cada una de las bandas no todas, seleccionamos unas cuantas bandas que queremos renombrar especialmente que sean las mismas que tenemos arriba para que no haya ningún problema más adelante utilizamos la banda que corresponde a la banda azul la banda verde, la banda roja, la NIR, la de WIR1, la de WIR2 y la banda de calidad y ahora utilizamos el paquete que hemos utilizado ya anteriormente para enmascarar y justamente vamos a utilizar esta función Lanzac Toa y ahora que tenemos Lanzac Colectio vamos a formar una colección Lanza para eso ponemos EI.ImagineColectio y dentro de este parámetro va a pasar algo la colección 5 le voy a utilizar la función Merge esta función con Lanzac 8 ¿qué está haciendo justamente estas dos con esta función? pues simplemente se están uniendo para formar una sola colección y esa colección que se está formando la estamos pasando a una variable EI.ImagineColectio y además a todo esto que obtenemos a toda esa colección nueva unida que hemos obtenido simplemente le agregamos MAD a cada uno de sus elementos y le estamos agregando una máscara ahora como ya tenemos la colección enmascarada pues simplemente a cada una de sus imágenes vamos a aplicarle de nuevo MAD ¿para qué aplicamos de nuevo MAD? simplemente para calcular el NDBI ya sabemos calcular el NDBI sabemos que se forma de la normalización de la diferencia de dos bandas de la NIR y de la REG y justamente a ese valor simplemente le vamos a renombrar le vamos a llamar NDBI ahora sí nos toca retornar pero antes de retornar simplemente voy a agregar una banda que va a ser la banda del nuevo índice que hemos calculado el NDBI y el nombre que va a tener dentro de la banda simplemente va a ser este NDBI antes de retornar justamente todo esto con la nueva banda pues simplemente voy a decirle que seleccione una sola banda de todas las que ya tiene agregada y va a seleccionar justamente la que acabo de agregar NDBI ahora sí hay que tener en cuenta tengo que tener una imagen base sobre la cual ir viendo los cambios para eso utilizo LANZAGOCHO y utilizo la imagen más reciente por eso pongo simplemente un rango del 2019 al 2020 para obtener una imagen la imagen más reciente y pongo SORT CLOVER para ordenar y voy a formar un mosaico de dicha parte en este caso como utilizo la función .mosai ya no tiene mucho sentido ordenarlo también tenemos definida la función para agregar imágenes LANZAGOCHO a un mapa la vamos a utilizar y la colocamos a color natural vamos a colocarle justamente a esta primera imagen el nombre de la reserva con el cual hemos hecho el filtro en dichas imágenes también vamos a agregar dicho área de interés le colocamos de color rojo y le vas a poner mire SHAYT y le colocamos más nombre de la reserva para saber que es el SHAYT de la reserva de cual estamos haciendo los filtros del FILTER BOG vamos a hacer MAG CENTER OBJECT agarramos al BOG y simplemente le hacemos un zoom de 8 ahora aquí viene la parte más importante la anterior que he explicado ya son cosas que hemos visto por eso le he explicado a la volada y ahí hay algunas cosas nuevas como agregar una banda y seleccionar la banda renombrar la banda en fin son cosas sencillas que he ido explicando pero aquí en esta parte ya viene la parte más fuerte voy a utilizar algo nuevo que es MAC.ONCLICK este ONCLICK selecciono todos los eventos des click que hacemos en el mapa y lo que nos va a devolver a través de una función definido dentro de ella como verán está definido dentro de estos paréntesis que va dentro de ella lo que te devuelve simplemente son un objeto del tipo coordenadas le voy a renombrar a este objeto le voy a poner el nombre coordenadas entonces voy a definir un punto geometry point y le paso los dos valores el primer valor es simplemente de ese objeto que me está devolviendo que es coordenadas yo le he llamado .long para hacer referencia a la longitud y coordenadas .lang para hacer referencia a la latitud con esto ya tenemos un punto siempre y cuando que demos click al mapa y ahora simplemente voy a colocar también un string de coordenadas con lo mismo anterior pero es muy importante a este coordenadas .long le voy a redondear solamente a tres decimales y al otro también le voy a hacer lo mismo lo voy a redondear a tres decimales esto justamente este string de coordenadas no va a servir tanto para el nombre del nuevo gráfico que voy a formar como también para agregarlo al mapa y saber a cuál corresponde justamente este gráfico que vamos a originar aquí lo vamos a imprimir en consola para originar el gráfico que es justamente de serie de tiempo pues simplemente utilizamos char .imagine.series y este series tiene diferentes parámetros ¿qué parámetros tenemos? pues miren vamos a copiar esto de aquí acá vamos a comentarlo colocamos esto abrimos un paréntesis y colocamos así y ya nos salieron dos parámetros que van el primer parámetro que va simplemente es el imagen collection en este caso el imagen collection que le voy a pasar es justamente el que tiene de índice si recordarán aquí índices tiene información sobre una colección y sin embargo cada una de las imágenes siempre tiene una sola banda que es el NDVI entonces aquí en índice simplemente le estoy dando un solo índice que es el NDVI ahora el área de interés justamente va a ser el punto donde le demos clic en el mapa y esto justamente vamos a reducir en todo este el reductor que vamos a agregar va a ser simplemente punto reducer punto media es decir la media y le ponemos la escala la escala que vamos a agregar simplemente es de 30 ahora punto set option que opciones podemos configurar en este gráfico que ya tenemos vamos a configurar simplemente el título este va a formar serie temporal el D más y le agregamos el string coordenadas para saber de qué punto de coordenadas es la serie temporal y estos ya son parámetros que pueden ser constantes ya si quisieran saber un poco más al respecto deberían ir a la documentación en docs y colocar por ejemplo UI.char UI hace referencia a un componente gráfico .char evidentemente ya se ve a qué se hace referencia UI.char y vemos aquí .image por ejemplo vemos el que estamos utilizando es UI.char .image .series aquí vemos la función UI.char .image .series vemos los parámetros vemos una descripción de todo lo que dice aquí y tenemos que llegar al valor de la banda aquí van los nombres de las bandas como series bueno en fin en este caso solamente tengo una sola banda que es el NDI entonces el valor que se va a ver en el Y simplemente va a ser el valor de la banda del NDI ahora vamos a ver qué va a ir en el X para esto pues vamos a ir ejecutando nuestro código para poder entender cuáles son los resultados le damos run y pues simplemente nos vamos a la consola donde se va a imprimir lo que le corresponde a nuestro nuevo gráfico de serie de tiempo ahora aquí tenemos la imagen esta es la primera imagen más actualizada del daño causado en la región de La Pampa aquí vemos la deforestación y pues podríamos esto de aquí que está deforestado antes era bosque vamos a ver cómo ha ido cambiando su NDI hasta transformarse ahora en lo que estamos viendo una zona contaminada por la minería ilegal pues vamos viendo colocamos en la parte de lo que es inspector damos clic aquí y justamente aquí está en consola vamos a ver el nuevo gráfico que se origina aquí está agregado el punto como vemos el punto se está agregando con ese string de coordenadas que tengo la coordenada exacta de dicho punto como podemos ver aquí está la serie temporal D y le coloca justamente el string coordenada es decir la coordenada de qué punto estamos viendo justamente esta serie temporal como podemos ver aquí en el X coloca los años está partiendo del 1986 hasta el 2020 y podemos que el valor de la banda es del NDI que es la única banda que está graficando como vemos de 1986 va aumentando los valores si los valores son muy altos tiene valores de 6 puntos hay momentos en que bajan pero estos que bajan deben ser porque en el mascaramiento sobran algunas partes nubes y esas nubes hacen que el NDI baje sin embargo vemos que en el tiempo siempre es un NDI muy alto en dicha zona pero de repente ya más o menos 2009 empieza a bajar 0.4 todavía es un NDI considerable 0.2 ya bajó demasiado y vemos que sigue bajando y ese ya es digamos el estado en que tiene esta vegetación donde antes tenía un NDI de 0.7 característico de los bosques pues ahora ya tiene un NDI muy bajo como por ejemplo 0.1 0.1 hay que recordar que menor a 0.2 simplemente ya es considerado como un lugar donde no hay vegetación o la vegetación es escasa como podemos ver esta parte ha sido deforestada y ha quedado ya como desnudo sin vegetación podríamos evaluar otro punto hay que dar en cuenta que nosotros podríamos evaluar dando clic aquí damos clic y vemos que ya está generando nuestro nuevo gráfico de dicho punto aquí vemos que la caída es más o menos en el año 2009 si podremos considerar 2009 2010 la caída ahora vemos este punto también vemos lo mismo podríamos agrandarlo aquí aquí estamos viendo vemos valores muy altos la tendencia es tener valores muy altos esto de abajo de aquí es debido a la nube que se queda después de enmascarar pero vemos que la tendencia siempre es bien alto luego aquí más o menos ya empieza un comportamiento medio extraño por ejemplo en el 2014 empieza a bajar vemos que sigue bajando valores muy bajos y a valores donde ya no tiene vegetación esto de acá ya empieza a partir del 2014 a sufrir dicha tendencia podríamos ver otros puntos por ejemplo lo que está más cerca ya lo que es la reserva de tambopata pues aquí por ejemplo vamos a ver damos clic aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora agrandamos esto podemos ver el comportamiento el nube siempre es muy alto y ya aquí ya empieza a bajar drásticamente vemos en 2016 vemos que lo que está más cerca a lo que es tambopata pues es lo más reciente ¿no? si vemos los puntos más lejanos serían los que han sido primero con anterioridad ¿no? así podríamos ir evaluando muchas zonas pero ahora lo que me interesa es que ustedes sepan que no solamente se puede hacer de un solo índice sino se puede agregar varios índices en este caso voy a agregarle dos nada más podrían agregar tres, cuatro o n índices sin ningún problema y se podrían graficar todos ellos aquí tengo el n de di que hemos definido le agregamos como banda y ahora también deberíamos seleccionarlo entonces selecciono el n de di y también selecciono el n de di entonces ya teniendo esto ya podríamos simplemente ejecutar el código vemos ahí damos run ya de nuevo no está poniendo la imagen base pues vamos aquí inspeccionar un punto vamos a ver un punto más lejano vemos este punto de aquí y ahorita nos debería agregar dos índices ahora sí vemos que nos ha agregado dos índices para verlo mejor vamos aquí le damos click aquí y estamos viendo lo mejor como vemos el azul es el n de di el índice de humedad y lo que es el rojo es el índice de vegetación podríamos ver aquí que también tiene un alto valor como vemos aquí como podemos ver este punto tiene un alto n de di y luego empieza a caer más o menos en el año 2008 empieza a caer ya muy por debajo de lo que es ya considerado un pastizal y poco a poco va cayendo ya lo que es un suelo desnudo y eso es lo que se sigue manteniendo por ejemplo a partir del 2009 ya no empieza a subir sino se sigue manteniendo en el tiempo y como vemos también hay una caída en lo que es el n de di y esto se debe también al ser deforestado los bosques pues simplemente se pierde ese ecosistema que te almacena de una u otra forma la humedad de la humedad de la humedad